Se juega la última fecha del campeonato uruguayo, nada más ni nada menos que en el Estadio Centenario, el año 1941. Como siempre, el clásico entre Nacional y el tradicional rival atrae la atención de todo el país, por eso van 60.000 personas al estadio. Nacional forma con Luz, Galvalici, García, Porta, Castro, Zapirain, Fabrini, Paz, Romero, Rodríguez Candález, Cambeta. Dirige el Manco Castro. Los jugadores se dan la mano y se hace el sorteo. Nacional ataca hacia el Ámsterdam. Arranca el partido y a los 16 minutos del primer tiempo, tras un tiro de Fabrini que el golero da rebote, Viviano Zapirain convierte el 1 a 0. Más de 15 minutos después, centra Luis Ernesto Castro y cabecea a Tiglio. La pelota da en el palo y el rebote lo toma nuevamente el goleador para el 2 a 0 de Nacional. A los 41 minutos del primer tiempo, desborde de Zapirain que centra a Fabrini, pero Piñero se anticipa y convierte en contra el 3 a 0 y así terminaría el primer tiempo. Avanzado el segundo tiempo es Atilio García, el gran goleador de Nacional, quien de cabeza pone el 4 a 0 para Nacional. Cinco minutos después, Luis Ernesto Castro ejecuta un tiro alto y cruzado que da en el palo y entra, siendo el 5 a 0. Faltando casi nada para terminar, es Porta, el gran Roberto Porta, el que mete el 6 a 0 histórico para Nacional. Y queda grabado para siempre la mayor goleada histórica de los clásicos.